A continuación les cediré la palabra a los concejales entrantes, a Alejandra Porco Alto y a la Sobrectoria. Buenos días, muchísimas gracias a autoridades, a todos los presentes, familiares, amigos, a muchísimos dirigentes partidarios de la querida democracia progresista que han pasado no solo por la Comisión de Andorra, sino por la Comisión Pública, que han construido esta realidad honrando siempre los valores que hace más de 100 años este partido propunta. También, por supuesto, veo algunos revisionarios, presidentes como Nante André y dirigentes de Rafaela. Muchísimas gracias a todos ellos. También, agradecer, por supuesto, a la ciudadanía que creyó en esta propuesta política y en estas personas. Siempre decimos que, felizmente, tanto el sistema electoral como el vivir en una comunidad relativamente como la nuestra hace que podamos elegir a las personas y esa cosa tan triste que sucede muchas veces en la política nacional, a veces provinciales, en estas armas, en esta provincia, en esta localidad, en esta realidad no sucede. Y el ejemplo, en este sentido más claro, es la tremenda elección, el tremendo apoyo que ha tenido Alejandra, que es otro que el reconocimiento de su trayectoria de vida en la comunidad y en sus valores. Muy especialmente agradecer a mi mujer, Julia, quien me aguanta, me sostiene, me aconseja, con quien compartimos charlas e ideas sobre lo que debería ser esta ciudad que habitamos. Ya he hecho los agradecimientos, seguramente con algún olvido, les quiero leer un par de cosas que a mí me han interpelado, me han provocado. Krishnamurti dijo, no es signo de buena salud, es que termina adaptado a una sociedad profundamente enferma. No nos acostumbremos entonces a la muerte en Naruto 34 porque no hay presupuesto. La pregunta es, no hay presupuesto. No nos acostumbramos, como dijo Eduardo Galeano, a aquellos jueces que condenan a las víctimas. A aquella policía que no combate a los pibes porque está ocupada en fomentar a los roces. Deseamos ni más ni menos que los funcionarios funcionen. Esto lo dice Galeano. Vale para la nación, vale para la provincia, vale para el ámbito local. Me permito también dar pie con una lectura breve de un párrafo de las ciudades invisibles de Intero Calvino a algo que voy a decir luego. Dice Calvino, El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no ver lo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno. Y hacer lugar y darle espacio. ¿Para qué estamos aquí con Alejandra, con nuestro grupo de trabajo, a quien agradezco enormemente? Estamos aquí, digo, en política, en este caso de la Constitución Municipal, para tratar de hacer lugar ese espacio del que hablaba Intero Calvino. Estamos aquí porque nos duele las ordenanzas sancionadas, pero que no se cumplen. Nos duele que la Municipalidad controle poco y a menudo mal. Nos duele que se gaste dinero, que muchas veces no se tiene, durante un año electoral. Nos duele que la Municipalidad se financie pagando tarde a sus proveedores, pero aplique intereses al vecino cuando se atrasa en algún pago. Nos duele que se privilegie, en muchos casos, de legalidad, por sobre la actividad y no negada. Nos duele la corrección política cuando es vacía. En sí, fácil. Espero, Alejandra, que nunca nos deje de hablar. Espero que no nos acostumbramos. Trascender en nuestra función, Alejandra, colegas del concierto, es encontrar el sentido de ser concierto. Los ponedores que nos sustentan, los otros que lo compartirán y, por supuesto, la voluntad ética que lo sostendrá. Soñamos desde la democracia progresista con un Consejo Municipal con peso propio en la vida de la ciudad, con un Consejo independiente y productivo. Hay mucho para hacer. Comprometemos nuestro esfuerzo y dedicación y los invitamos a guiarnos y a acompañarnos. Muchísimas gracias.